Porfirio Díaz fue uno de los gobernantes más polémicos de México, quien tenía algunos gustos muy particulares, pues además de conocerse como un dictador, se sabe que deseaba hacer de este país y su capital una metrópoli muy cosmopolita, muy al estilo francés. Pero además de esto, era una persona que gustaba de los buenos lugares para vacacionar, y el día de hoy daremos un paseo por la hacienda Maltaraña, su sitio predilecto para tomar un respiro. En el hermoso estado de Jalisco, se encuentra el lugar donde se ubica la famosa hacienda, que vio a Porfirio Díaz pasar sus mejores momentos de vacaciones, pues era en este lugar donde el general tomaba sus merecidos descansos, un sitio muy bello que en su época fue uno de los lugares más impresionantes. Se ubica en Maltaraña, mejor conocido como La Palmita, en el municipio de Jamay, al pie del río Lerma, en su unión con el lago de Chapala. En la actualidad, este lugar está devastado por el paso del tiempo, y adentrarse en ella representa un riesgo para los turistas, dados los daños estructurales en todo el edificio. Pero en sus mejores momentos, este lugar contaba con vistas impresionantes a las zonas naturales y se componía de 365 puertas y ventanas, una por cada día del año. El nombre de este lugar es la Bella Cristina, un nombre vinculado con la hija de los Cuesta, pero que al paso del tiempo ha sido invadida por el olvido y el deterioro. Un lugar lleno de leyendas e historias transmitidas por generaciones, entre los habitantes jamaltecos, pero condenada a la desaparición debido a sus problemas legales que impiden el rescate de este espacio. Pues bien, como ya es costumbre, los invitamos a que le den like a este video, suscríbanse al canal si es que aún no lo han hecho, y compartan el video y el canal con sus conocidos para cada vez ser más en esta comunidad. Gracias por haberse tomado el tiempo de ver este video, y los esperamos en unos días más, en un video nuevo en esta, su ventana de viajes. ¡Gracias!